¿Cómo están? El día de hoy les traemos una información sobre la tecnología aplicada en la agricultura, donde nos ofrece métodos y maquinaria adecuada para optimizar la producción, enfocándose en los sectores de recursos y actividades agropecuarias. Y yo soy Raúl. Mi nombre es Emanuel. Y esto es Tecnoworld. Para empezar, entendamos sobre tecnología moderna agrícola. Al pensar en tecnología, lo que se nos viene a la cabeza son grandes centros con muchos computadores, muchos cables o personas con grandes tecnologías móviles. Pero en realidad va más allá de esto. La verdad es que la tecnología se ha convertido en una herramienta distintiva de los procesos de los cultivos. Entonces, la tecnología juega un papel muy importante en el mundo. Y la agrotecnología es la tecnología aplicada a la agricultura, que nos brinda métodos y maquinaria adecuada para optimizar la producción. En ellas están drones, sensores, detectores de plaga e incluso imágenes satelitales que pueden ayudar al sector agrícola. Además, mejora la actividad del agricultor. Ya que es con menos esfuerzo y con mayor rendimiento. Es así que este sector se encarga de alimentar al mundo. Porque no se puede alimentar al mundo de hoy con la agricultura del ayer. ¿Y qué países fueron los que implementaron esta tecnología agrícola? Grandes países como Estados Unidos, China y Canadá utilizan tecnología en el campo de la agricultura. Pero Holanda no se queda atrás. Holanda, también conocida como Países Bajos, es el mayor exportador de alimentos en el mundo después de Estados Unidos. Claro, es uno de estos países en los que la tecnología se aplica bastante a la agricultura. Ya que cuenta con universidades como la Weiningen University que está dedicada solo al estudio y desarrollo de la tecnología en el campo de la agricultura. ¿Por qué es importante la agricultura inteligente? Es importante ya que el sector agrícola se enfrenta a importantes retos, como la necesidad de abastecer a una población cada vez más. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se estima que en el año 2050 se tenga que alimentar un 70% más de alimentos para 2.300 millones de personas adicionales. Contando cada vez con menos espacios para el cultivo y así llegar a las tendencias del futuro. ¿Y a qué nos referimos con tendencias del futuro? La agricultura inteligente viene a solventar algunos de estos problemas, permitiendo que existan menos recursos y un uso más inteligente de los mismos. En este sentido, la agricultura inteligente aporta un gran número de beneficios, como permitir reducir el coste de recursos como el agua, la energía o fertilización. El control total de todas las actividades relacionadas con el cultivo. Además, mejorar la vida de todas las personas que desarrollan su actividad agrónoma. Gran ahorro de tiempos y costos. Y por último, la sostenibilidad y medio ambiente. ¿Qué tipo de máquinas existen en la actualidad? Existen diversos tipos de máquinas con diferente función en la agrotecnología. Las más modernas son variedades de drones, que son de riego, de monitoreo, sembradores y fumigadores. Robots en agricultura. Son aquellos que se encargan de monitorear los cultivos. Además, controlan la luminosidad y la temperatura de los invernaderos. Tecnologías láser no dañinas. Son las que se encargan de espantar a las aves. Son las que se encargan de eliminar con efectividad las pestes y la mala hierba. Las tecnologías de riego, una destaca por el método y función. Esta es la del hidrogel. ¿Qué es y cómo se utiliza el hidrogel para las plantas? El hidrogel para las plantas es un polímero químico que nos permite ahorrar agua en el riego y mantener la salud de nuestras plantas. Es una nueva forma de riego en tiempos de sequía. Este producto viene en partículas muy diminutas, muy pequeñas, desde 0.8 hasta 2 milímetros. El tamaño varía según el terreno en el cual se va a utilizar. Estos son granulosos de gel que no afectan de ninguna forma a la planta. Estas son utilizadas en la agricultura, jardinería y otros, ya que están compuestas por poliacrilato de potasio. Podemos usar el hidrogel para plantas mezclándolo, el sustrato o bien colocándolo en la superficie del suelo de la maceta. Además puede colocarse en seco o hidratado. Así también mencionaremos un aparato tan novedoso, el agroláser. ¿Qué es y cómo funciona? En la agrotecnología definitivamente desaparecieron los muñecos de ropa y de paja. En vez de utilizar esta técnica, utilizan el agroláser, que es la tecnología láser para el control de aves. Sirve para espantar a los pájaros sin dañar a los mismos. ¿Cómo funciona este aparato tan novedoso? Bueno, este aparato funciona de manera automática, ya que tiene activado un sensor de movimiento, que proyecta un punto láser móvil de color verde brillante. Las aves perciben este punto en movimiento como si se tratase de un objeto físico. Mientras este rayo láser se acerca cada vez más a ellas, ellas evitan ser alcanzadas y se alejan. Es así que muchas aves reaccionan inmediatamente al agroláser. Este fue el segmento de Tecno World. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.